... ...está siendo un éxito de visita, un éxito de avanzar en esa investigación sociológica... ...que es el motivo con el que nace esta exposición... ...porque aquí en la Galería de la Diputación, nos comentaba Pedro... ...que se están dando testimonios y relaciones entre los que han sido trabajadores... ...sus hijos, sus nietos... ...es decir, es un éxito porque une patrimonio y vida... ...une nuestro patrimonio industrial con las historias de vida... ...de tantos miles y miles de cordobeses, familiares, conocidos, etcétera... ...aparte de tener la visión retrospectiva de este siglo que ha pasado... ...también nos enseña las virtudes de un modelo de industria sostenible, respetuoso... ...y que tanto necesita esta provincia... ...y es por lo que estamos apostando, por ese desarrollo de la logística... ...para convertir a Córdoba en centro logístico... ...hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo un modelo perfectamente válido... ...y un modelo que esta provincia sigue necesitando esa apuesta... ...por la industria como generadora de empleo cuantitativa y cualitativamente. En los tiempos en los que corren una mirada de este tipo... ...te provoca también y te tiene que provocar y nos debe de provocar... ...sobre todo a los que nos dedicamos a la vida pública y política... ...un sentimiento también de rebeldía... ...porque hablamos mucho sobre lo que significa la industria... ...en las ciudades y en los pueblos... ...pero no damos cuenta que las industrias forman parte de nuestra vida... ...de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser... ...y que solamente no son un instrumento económico... ...sino que forman parte de la arquitectura de una convivencia en paz... ...una convivencia pacífica, sostenible entre nuestro entorno... ...y lo que significa la transformación, la industria y la cualificación.